Bueno, este video es para mostrarles cómo puedes hacer un cuarto secreto. Pues aquí yo simulé más o menos un pasillo, que es lo que les voy a enseñar. Un pasillo con, si pueden observar, un poco extra porque necesitamos un espacio. Y este, pues, utilizamos este lado y este para que no se vea un lado con bloques y el otro no. Entonces, para disimularle. Entonces, bueno, les voy a enseñar a hacer esto. Uy, imaginen que esto, pues, es un cuarto a su gusto y todo eso. Entonces, déjenme quitar esto para empezar. Ok, bueno, entonces ustedes ya tienen su pasillo. Y lo que deberán hacer es, por ejemplo, tener un espacio. Por ejemplo, yo usé este espacio. Es uno muy chiquito y con eso basta. Bueno, entonces, tienen que hacer, en donde quieran hacer el pasillo, unas escaleras para abajo. Así, y luego ya un cuarto a su gusto. Bueno, y, bueno, aquí lo hice todo feo para hacerlo rápido y no la perfección, pero ustedes es a su gusto. Y como ven, están las escaleras normales. Y, bueno, y al lado, en donde tú quieras, de que, por ejemplo, aquí yo destruí el cuadro y se hizo todo. Bueno, si lo quieren arriba, lo puede ser arriba, abajo, donde sea. Este caso lo voy a poner abajo, pero en otro momento. Bueno, entonces, al lado voy a poner un cactus. Bueno, ustedes se los arreglan con el movimiento y todo, para que, si están en survival, para que el cactus no les baje la vida. O si a ustedes no les importa, pues bueno. Entonces, para saber cuál es el cuadro que voy a romper, lo tengo con mi tierra. Entonces, aquí está y le vamos a poner un cartel. Aquí. Voy a ponerle dos. Porque si el cactus está acá, le tenemos que poner arena encima. Así, como están los carteles, no se caen. Y la temática consiste en que los cactus no se ponen si pongo... Si ven, un cuadro aquí se deshacente de los cuadros, tienen que estar despejados para poder tener el cactus. Entonces, si nosotros tenemos letreros conectados, al romper esta, se rompe este letrero que deja caer la arena. Y deshace el cactus que va a deshacer todos los letreros que van a sostener la otra arena en forma de escalera. Y pues automáticamente iba a dar al cuarto. Bueno, entonces está esto listo. Luego lo voy a tapar para disimular tantito. Y sigue este lado. Y lo que vamos a hacer es tener conectados letreros. ¿Cómo que conectados? Pues picándole a uno. O sea, por ejemplo, le va a picar a este y se va a poner otro. Así tienen que hacer todos. No puedo poner uno aquí porque está solo. No, tienen que ser conectados. Bueno, si yo pido el piso aquí, aquí arriba, pues tengo que poner los letreros con cuadro abajo. Entonces ustedes más o menos lo calculan, depende de donde quieran. Entonces, voy a poner los letreros hasta el final del pasillo. Y luego, con arena de la que seca yo esa, van a poner el piso. Y pues ya está hecho. Si quieren, pueden disimular la puerta. Si quieren que sea totalmente secreto, solamente ponen, no sé, así, otro cuadro. Y más cuadros alrededor. Y más cuadros de oro. Así. Así. Y ustedes ya más me lo sabían que está por aquí. Ay, pero qué tonta, tuve que tenía que abrir la puerta. Ah, me pasé. Ahí están, bueno, aquí los dos. Entonces, pues ya pasamos disimularmente. Y bueno, llegó la hora de romperlo y bajas a tu cuarto secreto. Para volver a hacerlo, nada más tienes que quitar la arena que cayó sobre las escaleras. Aquí están, y la arena que cayó para destruir todo y hacer la magia. Por todo, y tiene que ser lo mismo, poner el cactus, poner sus dedos con el cartel. Y los carteles aquí, que sostienen el piso. Es todo, espero que les haya servido mucho. Denle like y suscríbanse para más videos. Gracias.